Dos hombres y una mujer fueron capturados en la cancha Cotraeco porque al momento de la requisa por parte de la policía se les encontró 70 cigarrillos de marihuana y aproximadamente 5 gramos de clorhidrato de cocaína. Hicimos tres importantes capturas el día de ayer en donde se logra a través de los planes de registro y control en la Comuna 2 específicamente en la cancha Cotraeco en donde muchas personas llegan a practicar actividades deportivas se lleva a cabo la identificación de tres personas dentro de las cuales está una menor de edad de 17 años otros dos jóvenes, uno de 29, otro de 24 años, los cuales se les encuentra estupefacientes, marihuana y unos gramos de clorhidrato de cocaína. Estas capturas se lograron debido a las actividades de control y patrullaje que realiza la policía de Barranca Bermeja en los distintos sectores de la ciudad. Primero estamos apoyando permanentemente, especialmente en horas de la noche, el acompañamiento a esta cancha toda vez que es un importante espacio deportivo para la ciudad. Asimismo se estaba manejando una información por parte de la patrulla del cuadrante 4 en cuanto a posible expendio hacia este sector. Ya en la semana pasada ya se había capturado otra persona ahí en ese lugar y se logró este resultado que esperamos minimice el tema de expendio en este sector. El mayor Edison Pedrosa aseguró que seguirán haciendo este tipo de controles para evitar el microtráfico de sustancias alucinógenas en el municipio.